Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Hannibal. Hoy como podéis ver estamos aquí en el aviario y el que sea muy listo estará viendo ya cosas que no le cuadran. Por aquí tenemos los mantelitos estos si me seguís en instagram veréis que es como los tengo de noche para que no pasen frío y aquí tenemos las parejas que voy a hacer el vídeo ahora preparándolas para ponerlas hoy mismo a criar y la pareja de mandarín vamos a hacer lo mismo pero miraos por aquí lo que tengo veis esta hambrita esta es una pía nueva que compré junto a esta canaria y otra que compré para regalar que en teoría fui a comprar la de regalar y me compré esta esta no sé aún si criaré porque me fui a otro criadero a otro aviario así que no tenían tanta idea y me vendieron este que lo tengo ahí con el mixto pero ese es un macho me dijeron llévatelo y si tiene y si es un macho de lo devuelves pero es que es muy bonito es precioso ese macho y es del 2022 que no es viejo y no sé si echarlo a criar con esta porque si no es demasiados pájaros porque ahora mira tenemos esto si los ponemos todos a criar aquí vamos a sacar pájaros y no sé qué hacer con tanto pájaro si alguien se ha vido algún criadero de donde se pueden vender o cosas de esas es que ahora como está todo pues bueno veremos qué hacemos los regalaremos si podemos y la parejita no sé de comida de comer y como le da el macho comida a la hembra así que eso es lo que os quería enseñar en este vídeo ya les hemos puesto también su aporte de grill a todos por aquí y por aquí perdón por aquí por aquí está está muy encerrada ya me están queriendo hacer nido aquí en las pasteras esta no estaba encerrada pero al ponerlo en el macho se me ha encerrado también también quiere criar ahí en la pastera y bueno el machito este también está intentando hacer nido en la pastera así que vamos a ponerle la pía a ver qué pasa está así algo embolada pero es que está así desde que la traje le puse vitaminas toda la media semana con vitaminas ahora ayer les puse esta pero está así y no sé el por qué y ya miradla está activa está perfecta y come y de todo pero bueno nos quería enseñar qué hacemos así dejadme por comentarios también si queréis que echemos a criar esta hembrita con este machito decídmelo por comentarios y veremos qué hacemos este vídeo quería hacerlo así cortito y informativo solo de que tenemos mirad a ver si puedo grabar bien lo bonitas que son mirad la pía mirad la pía que bonita es es más pequeña que la otra pero bueno y la canaria es una canaria verde con algo de pío qué bonita es y luego este machito es amarillito con una pluma negra mirad también qué bonito es es precioso luego tenemos a este aquí que está enceladito el pobre sin nadie que le acompañe precioso también veremos si conseguimos sacar estaba ahora limpiando falta barrer esto porque quiero ahora cuando los junte cambiar bebederos y eso y miraremos a ver cuál le pongo cada uno y limpiar a estos también les tenemos que echar comidita y buscarles un nido tengo que comprarles un nido miradlos también así que nada os quería enseñar los nuevos participantes para este año en el aviario decidme por comentarios si queréis que los juntemos a criar o no y ya estaría así que esto es todo por hoy denle like suscríbanse para no perderse que es muy importante compartan el vídeo para que cada vez seamos más y hasta la próxima chicos chao chao